Y el gobierno mundial avanza, y para eso usa las leyes, y usa métodos novedosos, avanzados, progresistas, en los cuales los niños pueden elegir su género. ¿Qué opinará un psiquiatra de esto? No cualquier psiquiatra, una psiquiatra hija de psiquiatra, nieto de psiquiatra. Mariano Rojas, de España. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Esto es muy dramático, porque al final, esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios, en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10-11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer. Lo que hace es confundir. La confusión genera ansiedad. Entonces, hay mucha ansiedad. Angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. Somos casi el médico. Nos hemos convertido en médico de cabecera. El primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico. Es decir, la sociedad está inquieta. La persona estresa es la persona que no tiene paz. Y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es, si no sabe lo que quiere. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Si quiere salirse del sistema, puede pasar toda la vida luchando contra el sistema, como lo han hecho seguramente otros seres humanos. La única alternativa es crear un sistema propio. Olvidarse de eso. Y denunciarlo cuando le toque. Y combatirlo cuando le toque. Pero hay que crear un sistema paralelo. Basado en nuestra verdadera naturaleza. Que no es solamente humana, es divina también. Eso lo han dicho todos los grandes avatares de la humanidad. Intrúyase. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas, donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos. Ahí está Flamarion, Geopolítica. Hablamos también de esta vida más allá de la vida. De las historias antiguas. Esta del Lao Tse. Sabiduría y alma. Vencer en paz. Jesús en la cruz. ¿Qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishad. Obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua. En fin. Son más de 23 horas. 23 horas de conferencias. Divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran una hora y media. Otras que duran un poquito más de dos horas. En fin. Los que deseen adquirirlas, solamente escríbanme a freiriramon.com ¡Gracias!